El fútbol a pesar de ser un deporte que ha sabido entregarnos momentos de alegría y emoción, en algunos casos no todo es color de rosa, debido a que las cosas se han salido de control en medio de los partidos, mostrándose una actitud bastante hostil de los jugadores. Es por eso que te invitamos a ver momentos irrespetuosos en el fútbol. Suscríbete si te está gustando porque comenzamos con este momento, donde este futbolista fue a buscar el balón que tenía el recogepelotas para realizar el saque. Sin embargo este chico se negaba a darle la esférica, provocando que el jugador le metiera un empujón y como consecuencia a eso el árbitro le mostrara la cartulina roja. Resaltamos esta chance de penalti para Sherdan Shaqiri, donde el portero rival se atrevió a dirigirle unas palabras faltándole el respeto al suizo, todo con la intención de poder jugar con su mente, sin embargo el ex Bayern Múnich lograría callarle la boca convirtiendo el gol, dirigiéndose a él en su festejo para colocarlo en su lugar. Hablamos un poco sobre el partido entre Países Bajos y Argentina en Qatar 2022, donde Lionel Messi lograría marcar el gol, en esta ocasión de penalti, dedicándole su festejo al director técnico Luis Van Gaal, llevándose las manos a los oídos mientras miraba hacia el banquillo de los neerlandeses. Vamos con esta disputa entre Robert Lewandowski y uno de sus oponentes, en donde el polaco se molestaría con él, amagando con arrojarle la pelota en el rostro, lo que desembocaría en un problema donde ambos se arrojan cabezazos como si fueran dos cabras en una lucha, obligando la intervención del árbitro para poder detenerlos, evitando que las cosas pasaran a mayores. Continuamos con esta jugada, donde el brasileño Gabriel Martinelli recibe una pelota por medio del campo de juego, para irse en solitario, aprovechando que el guardameta rival no estaba en su arco, además se atrevió a festejar antes de mandarla a guardar, impresionante ¿verdad? Fíjate de esta situación, donde este tumulto de jugadores se fueron a reclamarle al árbitro por haber expulsado a uno de sus compañeros, en lo que de repente la cartulina se le cae al suelo al árbitro, y otro jugador la tomó para mostrársela como si él lo estuviera expulsando, es por eso que el colegiado le devolvió el favor y también se la enseñó para echarlo del partido. Ponemos los reflectores en Zlatan Ibrahimovic, porque en esta ocasión vemos como el sueco tiene una pequeña disputa con el guardameta rival, primero dándole un empujón para sacárselo de encima, y en otra escena se ve como el delantero de manera disimulada le arroja la pelota para impactársela. Por otra parte apreciamos esta disputa entre Cristiano Ronaldo y Alessandro Florenzi, donde el portugués se mete con la estatura del italiano diciéndole que es muy pequeño para lo mucho que habla, sin embargo después vemos como el bicho intenta calmar un poco la situación tomándolo de la nuca para decirle algunas palabras para calmarlo. Ahora nuestro protagonista es el jugador Roger Goodes, debido a que el brasileño recibió una broma muy pesada por parte de sus compañeros de equipo, los cuales se atrevieron a dejarlo en una condición bastante ridícula tras haber utilizado varios tipos de recursos para poder suprimirlo, provocando que este chico simplemente se retirara del campo de juego abandonando el equipo. Un tiempo después dejaría las palmeiras y firmaría con el Corinthians, donde cobraría su venganza de la mejor forma posible, al momento de enfrentarse con su ex equipo supo como despacharse un doblete de goles, incluyendo uno de ellos que fue directo al ángulo, poniendo en su lugar a su ex compañero y a la directiva, que fueron capaces de permitir que lo maltrataran en su pasado. Te traemos esta escena que fue viral en redes sociales, donde este chico tuvo el privilegio de realizar el saque inicial en este partido, por motivo que estaba cumpliendo años y así aprovechó para irse directo a la portería con la intención de marcar el gol, sin embargo su disparo es bloqueado por el guardameta y en una segunda oportunidad donde el pequeño vuelve a rematar, el arquero se queda con la esférica en sus manos, negándole la anotación al niño que tuvo que retirarse del campo de juego un poco decepcionado y por otro lado el cancerbero recibió todo tipo de críticas, ahora ponemos en acción a Mario Balotelli que durante este partido recibió unos comentarios racistas en su contra, lo que provocó que el italiano tomara la pelota con sus manos y la pateara fuertemente hacia la tribuna, mostrándose bastante afectado por lo que las personas estaban diciendo sobre su tono de piel, rehusándose a continuar el partido, teniendo que intentar ser calmado por sus compañeros. Te comentamos un poco sobre lo que fue esta disputa entre Luis Suárez y Patricia Efra, donde el uruguayo quiso disculparse pero el francés se negó a aceptarlo, metiéndole un manotazo demostrando su disgusto, lo que hizo que el árbitro tuviera que intervenir para poder calmarlos a los dos, en el siguiente encuentro se aprecia como en el saludo protocolar el uruguayo quiso ignorar al momento de dar los apretones de manos, lo que hizo que Efra se molestara con él y le diera un jalón en el brazo, sin embargo la victoria sería para el francés, ya que el United pudo vencer al Liverpool y por ende el jugador se puso a celebrar enfrente del uruguayo, tal vez el karma le afectó de lleno a Luisito ¿no lo crees? Destacamos al jugador Joao Félix, que sin duda alguna pasó un muy mal rato durante este partido, porque el portugués se estaba preparando para ingresar en una sustitución, encontrándose en solitario calentando. Luego de unos 10 minutos, otros de sus compañeros también se incorporaron a la preparación física, mientras que el luso esperaba su turno para poder ingresar al campo de juego. Posteriormente habían transcurrido 30 minutos, cuando uno de los preparadores físicos le dice que ya no habían más cambios disponibles, por ende el portugués se molestó bastante con su director técnico, arrojando su chaleco de entrenamiento hacia un lado por haberle humillado de una manera bastante patética. Cambiamos de escenario para hablarte un poco sobre lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y una selección de la MLS estadounidense, donde se aprecia como los norteamericanos estaban jugando de una manera ruda contra los alemanes, observándose en esta jugada contra Bastian Schweissnäger. Por tal motivo el director técnico Pep Guardiola se molestó por esta forma de jugar de sus oponentes, haciéndolo saber directamente al director técnico rival, y luego de culminar el partido se aprecia como el español se negaba a darle el apretón de manos al otro entrenador, el cual tuvo que quedarse con la mano tendida sobre el aire esperando el saludo de Pep que claramente no iba a ser concedido. No podíamos dejar atrás lo ocurrido en este partido entre Sevilla y Real Madrid, en medio de esta oportunidad de penalti para Cristiano Ronaldo se observa como el jugador Vitolo pisoteó el punto penal antes de la ejecución del bicho, lo que provocó que el portugués tomara la pelota y se la arrojara en la espalda impactándolo, desembocando en un problemón entre ambos equipos, obligando la intervención del árbitro, sin embargo al momento de la ejecución del comandante, Marcelo al parecer ya había previsto el destino de gol, porque abrió sus brazos en seña de un festejo anticipándose por la anotación de Cristiano. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en la liga española? Cuando Jules Kunde tuvo esta disputa con Jordi Alba, y se disgusta con el jugador blaugrana arrojándole la pelota directamente en el rostro, lo que hizo que el árbitro expulsara al francés, sin embargo las vueltas de la vida no sorprenderían ya que un año después, como todos sabemos el galo firmó con el Barcelona y tuvo que reencontrarse con Jordi, teniéndose aún ese recuerdo de la agresión pero aún así el español fue capaz de acogerlo como un compañero más. Damos un poco de atención a lo que fue esta situación en un partido de Premier League, donde el portero Kepa había caído lesionado sobre el césped, y por eso el director técnico Mauricio Sarri había preparado la situación para ingresar a Willy Caballero, sin embargo el portero español logró ponerse en pie y se rehusó a la sustitución que ya había preparado su entrenador, lo que provocaría que el italiano se disgustara bastante con él, mostrándose bastante molesto por la actitud de su futbolista, siendo incapaz de acatar su orden. Pasamos con lo ocurrido en este partido entre el Manchester City y Chelsea, en donde el director técnico Pep Guardiola se negó a darle el apretón de manos al brasileño William y también al español Fabregas, tal vez por lo sucedido en medio del encuentro, donde hubo un cruce entre David Luis y Sergio Agüero, donde el defensor caería tendido sobre el césped y se armaría un tremendo problemón entre ambos equipos, y el brasileño Fernandinho intentaría agredir a Fabregas, y también se dirigieron algunas palabras con el director técnico Antonio Conté, una manera muy turbulenta de cómo enfrentar las cosas, ¿no lo crees? No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el árbitro expulsa a un futbolista y este se lo toma bastante mal, atreviéndose a meterle un patadón al colegiado, que actuó de forma impecable al no dejarse llevar por las provocaciones del futbolista. Al final el agresor tuvo que irse retirado del campo mientras lo cargaba un compañero suyo. Cambiamos de escenario para hablar de Eden Hazard, cuando aún vestía la camiseta del Chelsea, se vio expuesto en esta situación donde agrede a un chico recoge pelotas que no quería darle la esférica, el belga le metió una patada por el costado dejándolo muy adolorido, el juez pudo precatarse de esta mala acción del duque y no lo perdonó, ya que le mostró la tarjeta roja directa para mandarlo a los vestuarios. Pasamos a ver este momento protagonizado por Douglas Costa, en donde tuvo una disputa con un oponente después de un choque entre ambos, donde el brasileño termina dándole un golpe a su oponente, llegando al punto de que casi se agarran a golpe si no hubiesen sido separados, a pesar de eso su disputa continuó y el jugador de la Juventus se atrevió a escupirle en el rostro al contrincante. En este caso Roberto Firmino recibió un empujón por parte de su oponente, terminando a dar en la valla publicitaria, dado a esto el brasileño se molestó levantándose de inmediato para ir a encargarlo frente a frente, obligando a la intervención del árbitro para que la situación no empeorara. Volveríamos a tener a Zlatan Ibrahimovic envuelto en este tipo de circunstancias, ya que primero se ve cómo se disgusta con el guardameta rival, empujándose el uno al otro y luego cuando este estaba hablando con el árbitro y se ve cómo el guardameta se acerca, le arroja la pelota consiguiendo impactársela en el rostro. Este jugador supo cómo gambetear perfectamente al guardameta para dejarlo desparramado sobre el camino, pero cuando define, el defensor que estaba custodiando la portería fue capaz de meterle la mano a la pelota como si fuera un portero más, aunque al final se ganó la cartulina roja. Por otro lado tenemos esta escena, donde un futbolista se había disgustado mucho con la jueza de línea, encarándola frente a frente mientras le dirigía algunas palabras con muy mal temperamento. Dado a esto, el juez principal tuvo que separarlo y sacarle la cartulina amarilla. Durante esta jugada todo transcurría con normalidad, cuando un futbolista se disponía a realizar el saque de banda, hasta que de repente una persona del público arrojó la pelota directamente al juez de línea, consiguiendo impactársela en la cabeza, dejándolo un poco aturdido, parece que a los demás fanáticos les agradó mucho ver lo que estaba pasando. Pasamos a ver a Cristiano Ronaldo, que había quedado tendido sobre el césped tras recibir una falta por detrás y tan solo unos minutos después se llevaría los reflectores tras cometer esta falta, como si estuviera utilizando una maniobra de lucha para poder derribar a su oponente. Continuamos con este momento dado en este partido de categorías inferiores entre Francia y México, donde Diego Lainez tendría una disputa cuerpo a cuerpo con un defensor galo, en donde le terminaría cometiendo una falta, pero ambos quedarían un poco disgustados y se puede apreciar como el europeo le hizo este gesto indicándole que era muy pequeño de estatura, por suerte todo quedó ahí y la disputa no pasó a mayores. Vamos con este clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde Lionel Messi no puede controlar una pelota y esta se le escapa por la banda, pero el argentino intentó patearla con la valla publicitaria, sin embargo la terminó mandando hacia la tribuna donde se encontraban los fanáticos rivales, los cuales se molestaron bastante por esta actitud hostil de la pulga y gracias a esto el defensor Pepe fue a reclamarle por su mala actuación. Damos paso a Mario Balotelli, que recibe este pase por detrás de la línea defensiva, quedando cara a cara para definir ante el guardameta, sin embargo decide desperdiciar la chance a propósito pisándola para luego mandarla afuera de taco, esto provocó la ira de su director técnico, que unos instantes después lo sacó del campo de juego y le dirigió algunas palabras, mientras que el italiano se mostraba bastante rebelde. Fíjate este momento que ocurrió durante este partido de fútbol brasileño, donde un jugador llevaba la pelota y de repente se frena para insultarse con los hinchas de su propio equipo, los cuales estaban comportándose de forma hostil contra él, se puede apreciar claramente como el futbolista le estaba haciendo gestos vulgares a sus propios fanáticos y el árbitro no dejó pasar esto, sacándole la cartulina roja directa, incluso el público se puso alegre al ver como lo están echando del partido, que preocupante ¿no? No podíamos dejar atrás esta ocasión donde el guardameta saldría de su área para cortar un pase en profundidad, mandando la esférica hacia el costado, entonces su rival quiso aprovecharse de esto para ejecutar rápidamente el saque de banda, pero el cancerbero fue un poco pícaro metiendo una segunda pelota dentro del campo de juego, ocasionando que su rival se molestara arrojándole la esférica y se armara el problema entre ambos equipos, obligando a la intervención del colegiado. Ahora nuestro protagonista sería este futbolista, ya que había quedado aparentemente lesionado sobre el césped, teniendo que ser retirado en camilla y justo cuando los paramédicos estaban cargándolo, se arroja al suelo a propósito con el fin de ganar un poco de tiempo, lamentablemente para él el árbitro pudo darse cuenta de sus intenciones, así que le muestra la cartulina roja directa para echarlo del encuentro, bastante raro de ver, ¿no crees? Te traemos esta acción, donde un futbolista logra meterle un buen túnel a uno de sus rivales, y este pierde totalmente el control, metiéndole una fuerte patada, esto desembocó en un tremendo problemón entre ambos equipos, al final el árbitro tendría que resolver todo expulsando al jugador agresor, a pesar de que este ya se había retirado del campo de juego, parece que no le gustó para nada ser humillado por un rival. Continuamos con esta situación, donde el partido transcurría sin ningún tipo de problemas, hasta que de repente el colegiado tuvo que detenerlo porque Zlatan Ibrahimovic y un oponente se encontraban tirados sobre el suelo, acusando un supuesto dolor, pero resulta que se pudo apreciar como el oponente, sin intención alguna, le dio un ligero pisotón al sueco, y este reaccionó mal dándole un golpe en la cabeza, lo que había significado que ambos quedaran tirados sobre el césped. Al final, el juez resolvió todo sacando la segunda amarilla al delantero para posteriormente mostrarle la roja, de esta forma Ibra tuvo que decirle adiós al partido. Sin duda alguna, este futbolista perdió totalmente los estribos, porque después de cometerle una falta a un oponente, vio como el árbitro le sacó cartulina roja, tomando en cuenta esto, se llena de ira atreviéndose a meterle un empujón al mismo colegiado, tirándolo sobre el césped, luego teniendo que ser detenido por un mismo compañero suyo, siendo capaz incluso de golpearlo. Gracias a este momento bastante desagradable, el encuentro tuvo que ser detenido, para que este futbolista tuviera que ser detenido a la fuerza y ser retirado del campo de juego. Esta jugada se puede ver como Neymar amaga con patear la pelota, haciendo que estos oponentes pudieran tragarse perfectamente el amago. Este futbolista pudo impresionar a todos humillando a su oponente, tras pisar la pelota para poder meterle un túnel. Fíjate como incluso uno de sus compañeros quedó asombrado por esto. Te traemos al jugador Ross Barkley, que pudo dejar en el camino al portero teniendo el arco vacío para definir, pero antes de hacerlo se puede apreciar como celebra la anotación incluso antes de volver la realidad, luego procediendo a mandarla a guardar. No podíamos dejar atrás esta acción deshonesta de este futbolista, pues se aprovechó de que un compañero suyo estaba lesionado sobre el suelo, indicándole a su oponente que se detuvieran, y cuando este voltea atrás, se aprovecha para poder continuar con la jugada. Ahora miramos al portugués Nani, que pudo aguantar perfectamente la presión del oponente controlando la pelota en el aire, primero con su cabeza y luego con su pierna, pudiendo imponerse ante su rival. En este clásico entre Real Madrid y Barcelona, se puede ver como Leonel Messi pateó la pelota de forma temeraria hacia la tribuna del Santiago Bernabéu, ocasionando que los fanáticos se molestaran con él y empezaran a protestar. También el argentino recibió algunas críticas por parte del defensor Pepe. En este encuentro entre Real Madrid y Barcelona, tendríamos este gol de Cristiano Ronaldo, el cual lo festejaba con el famoso calma calma, ante la afición que llenaba el Camp Nou. Muchos de ellos se encontraban bastante disgustados por la presencia del jugador portugués, celebrando el tanto en sus rostros. Otro momento bastante impresionante ocurrió durante este partido entre Barcelona y Celta de Vigo, donde el jugador Fabián Orellana le arrojó un trozo de césped a la cara a Sergio Busquets, porque estaba demorando mucho en realizar el saque. Como consecuencia, el chileno vio la cartulina roja para irse a los vestuarios. Pasamos también con un clásico entre Real Madrid y Barcelona, pues Lionel Messi en esa posición, el portugués Pepe pasa muy pegado al lado suyo, dándole un pisotón en la mano al argentino. En este caso hablamos de Sexfabregas, debido a que el español había caído al suelo tras una disputa con un oponente, y cuando aún se encontraba en el césped, se llevó un pisotón por parte de un rival que estaba pasando, quedando adolorido mientras se quejaba con el árbitro por lo que había ocurrido, habiéndose armado un tremendo problemón entre ambos equipos. En esta ocasión se puede ver como el delantero logra anticiparse al guardameta robándole la pelota, quedando con el arco completamente vacío para definir tranquilamente. Aún así, el futbolista prefirió esperar a que los defensores fueran a hacerle presión, para así poder marcar el tanto. Esto ocasionó la furia de uno de ellos, porque lo consideró como una falta de respeto. Fíjate lo que pasó en este encuentro entre Aston Villa y Manchester United, cuando se sanciona a penalti a favor de los Diablos Rojos, el portero Emiliano Martínez le estaba pidiendo a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de ejecutar el lanzamiento. El bicho prefirió cedérsela a su compañero Bruno Fernández, y el número 18 manda la pelota por encima del travesaño. El guardameta lo celebra con un bailecito mirando hacia la tribuna. Pasamos a ver lo que pasó en este partido entre Francia y Bélgica. Kylian Mbappé se negaba a regresarle la pelota a sus oponentes, ingresando al campo de juego para poder ganar un poco de tiempo. Esto ocasionó que el jugador Axel Witzel le diera un empujón tirándolo al suelo, y que el árbitro le sacara la cartulina amarilla al jugador del Paris Saint-Germain. Continuamos para hablar un poco sobre lo que pasó en este partido entre Manchester City y Arsenal, pues tras la lucha de este futbolista y el centro al área, aparece de cabeza Emanuela de Bayor para marcar el gol. En su celebración hizo algo bastante llamativo, recorriendo una gran distancia la carrera para poder festejar en frente de los fanáticos de su antiguo equipo, recibiendo a bucheos a cambio de esto. Volveríamos a hablar de un clásico entre Barcelona y Real Madrid, ocurrido hace algunos años, en la famosa jugada del conjunto blaugrana para el gol de Lionel Messi sobre el minuto final, el cual fue celebrado con mucha euforia por los jugadores culés, con el recordado festejo del argentino enseñando su camiseta a la afición del Santiago Bernabéu, que se encontraban bastante disgustados con él. Vamos con esta jugada sacada de este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, donde Arjen Robben cae al suelo tras una falta del portero Roman Wader Feller, la cual fue sancionada con penalti que sería ejecutado por el mismo neerlandés. Sin embargo, en el cobro, el portero pudo imponerse atajando su disparo y el defensor Neven Subotic lo celebra justo en el rostro del jugador del Bayern. Volveríamos a hablar de Neymar Jr., porque en este encuentro entre Olympique Marsella, en el preciso instante de querer cobrar el córner, los fanáticos del equipo rival comenzaron a arrojarle basura al jugador del Paris Saint-Germain, teniendo que detenerse el partido, esperando que los fanáticos pudieran calmarse, aunque en cierto punto parecía algo inútil porque seguían con esa actitud. También te traeríamos esta oportunidad desde el punto penalti, donde el portero había señalado su costado derecho para intentar engañar al futbolista. En la ejecución se arrojó al lado contrario donde había pateado el oponente, sin poder atajar el remate. Pero fíjate como el futbolista se burla suyo, colocándose debajo del arco para simular arrojarse hacia el lugar que señaló el cancerbero. Una vez más el jugador del Paris Saint-Germain sería el que se llevaría los reflectores, porque en esta acción amaga con patear la pelota engañando a su oponente, que luego le mete un patadón y cuando Ney se encontraba sobre el suelo recibió algunas palabras suyas, porque el rival se encontraba disgustado por el comportamiento del brasileño. Pasamos con esta situación ocurrida entre North Halland y Shakhtar Donest, donde los jugadores del equipo danés estaban pidiendo que les dejara marcar el gol, pero los ucranianos se negaron a cederlo, ya que un futbolista le quitó la pelota a su oponente. Este momento fue bastante polémico durante esta edición de la UEFA Champions League. Por otro lado te traemos a Neymar Jr., que hizo esta maniobra bajando la pelota con su espalda y luego elevándola para hacerse el autopase, dejando burlado a su oponente. Después se realizaría este giro para dejar desparramado a otro rival. El árbitro consideraba esto como una falta de respeto, entonces le saca tarjeta amarilla al brasileño. Aún así, el jugador del PSG fue capaz de engañar a un oponente que se encontraba sobre el suelo, haciéndole creer que ya lo iba a ayudar a levantarse, pero en realidad le quita la mano para burlarse suyo. Cambiamos de escenario situándonos hacia este partido, donde se puede apreciar esta jugada, en la cual Blaise Matuidi se cae al suelo quedando tendido sobre el césped. El portero rival fue a asegurarse del bienestar de su oponente, esto le importó poco a Marco Berratti, que aprovechó este momento para sacar el disparo metiendo la pelota entre las redes. Y el francés se levantó del suelo de inmediato, provocando que el guardameta se molestara por esta jugada deshonesta del equipo parisino. Continuamos con esta situación, donde se puede apreciar a Dani Alves, que había tomado la pelota para dársela a su compatriota Neymar para que él pudiera ser el encargado de ejecutar el penalti, aunque Edison Cavani se encontraba bastante molesto porque también quería cobrar. Luego el uruguayo la toma de vuelta y la posiciona sobre el punto penal para ejecutar el lanzamiento. Neymar se encontraba a un lado suyo intentando convencerle, sin embargo el churrua mantuvo su posición en cobrar. A la hora de la verdad, su disparo fue tapado por el portero y luego da en el travesaño, fallando la chance. Ahora nuestro protagonista sería Luis Suárez, debido a que el uruguayo en esta disputa contra Ivanovic le da un mordisco a su oponente, el cual fue a quejarse directamente con el árbitro por tal agresión. En este partido entre Chelsea y Manchester City tenemos esta disputa entre el Kun Agüero y David Luiz, donde el brasileño cae al suelo y el argentino lo termina raspando con sus tacos, pero para suerte suya el árbitro no le sacó ninguna tarjeta. En el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando se disputaba este partido entre Brasil y Países Bajos, se pudo ver cómo Arjen Robben había caído al suelo y Felipe Melo le mete un terrible y peligroso pisotón, provocando la intervención del árbitro que le saca la directa roja. También tenemos esta disputa entre Robert Lewandowski y Jerome Boateng, en el cual el polaco de manera discreta pisaría a su oponente, haciendo que este se arrojara un gran llanto. Parece que a Kylian Mbappé se le zafó un tornillo en esta jugada, pues fíjate cómo mete el terrible patadón a uno de sus rivales y para más colmo, se asombra por el hecho de que el árbitro le saca la tarjeta roja, mejor vete al vestuario tortuga. Cómo olvidar esta acción del Mundial de Brasil 2014, entre Italia y Uruguay, cuando Luis Suárez disputaba cuerpo a cuerpo contra Giorginio Chilieni, y el churrúa le termina dando un mordisco que fue tendencia a nivel mundial. Ahora mencionamos a nuestro protagonista que sería el portugués Pepe, que en esta oportunidad tuvo que irse hacia los vestuarios por meterle un manotazo a su oponente ganándose la segunda cartulina amarilla. Volvemos a hablar de un clásico entre Real Madrid y Barcelona, ya que Lionel Messi recibiría una agresión por parte de Fabio Coentrao, quedando atolorido sobre el césped y luego bastante molesto por lo que le había ocurrido. No podíamos dejar atrás esta escena ocurrida en el partido entre Chelsea y Manchester City, donde el expulsado sería Sergio el Kun Agüero, por haberle metido un desmedido patadón a David Luis, teniendo que decirle adiós al partido. Tenemos a Cristiano Ronaldo como protagonista, porque al bicho se le subió un poco el temperamento cuando intenta quitarle la pelota a su oponente, dándole patadas, provocando que sus oponentes se molestaran con él y que el árbitro lo amonestara. También tenemos esta situación peligrosa, donde un rival le mete un patadón a León Goretzka, prácticamente a la altura del cuello, provocando el penalti a favor de los alemanes y que el jugador del Bayern haya quedado tirado sobre el suelo, mientras que la jueza expulsó al oponente. Continuamos con esta acción sacada de este partido entre Valencia y Real Madrid, donde el asiático Kang In-Li le mete un patadón a Sergio Ramos que no parecía bastante grave, pero para el árbitro sí lo fue, así que le sacó la cartulina roja para mandarlo a los vestuarios. En este partido entre Real Madrid y Barcelona, la cosa se saldría de control después de que Leónel Messi recibiera esta falta ocasionada entre Las Dierras y Sergio Ramos, ya que se armaría un problemón entre jugadores de ambos equipos y el defensor español le metería un manotazo a su oponente Carles Puyol, ganándose la expulsión. Nuevamente una situación de clásico entre Real Madrid y Barcelona, en el cual se aprecia como Leónel Messi recibió una falta por parte de José Callejón y cuando estaba sobre el suelo, el defensor Pepe que iba pasando hacia un lado le pisó la mano al argentino, dejándolo agonizando de dolor sobre el césped. Hablamos de esta acción, donde este futbolista se lleva un tremendo codazo por parte de su oponente, quedando verdaderamente adolorido sobre el suelo. El árbitro tuvo que esperar unos segundos para poder determinar su decisión, la cual resultó en expulsión para el agresor. Mencionamos esta oportunidad, donde Robin Van Persie recibe una falta cayendo al suelo y repentinamente un oponente patea la pelota estallándosela en la cabeza, provocando que el neerlandés se molestara mucho y se dieran unos agarrones, como consecuencia el árbitro amonestaría a su oponente. Vamos con esta oportunidad de ataque para el FC Barcelona, que luego de culminar se puede apreciar como el portero Paul López le mete un pisotón a Leónel Messi, provocando que el argentino se molestara con él y su compañero Luis Suárez tuviera que intervenir para detenerlo. En esta chance mencionamos esta jugada de ataque para el Liverpool, donde Virgil van Dijk aparecería para intentar rematar, pero termina chocando contra el portero, quedando adolorido sobre el césped, sin embargo la acción fue anulada por una previa posición adelantada. Parece que este partido contra el Manchester United no fue el mejor para Steven Gerrard, debido a que el capitán ingresó de cambio sustituyendo a Adam Lallana, pero su tiempo dentro del campo no duraría mucho, porque le metió un terrible pisotón a uno de sus rivales y el árbitro no tuvo ninguna compasión, así que lo echó hacia los vestuarios. Seguimos con este encuentro entre Liverpool y Napoli, donde el defensor Virgil van Dijk salió a cortar el pase, pero al mismo tiempo que lo logra también le mete un patadón peligroso a Darius Mertens, dejando al belga adolorido sobre el césped y que el árbitro tuviera que amonestar al neerlandés. Mencionamos lo que fue este partido entre Croacia y Argentina en Rusia 2018, ya que luego de que el croata recibiera la falta, aparece Nicolás Otamendi para patearle la pelota cuando se encontraba justo sobre el suelo, provocando que se armara un tremendo problema entre ambos equipos y que el defensor fuera amonestado. Por otro lado, te traemos a Neymar Jr., que quería realizar el cobro de la falta, pero al ver que el rival se interpuso, pues decidió meterle un pelotazo. Además, en otra ocasión, se puede ver al brasileño que se aprovechó de que un rival lo pisó ligeramente, para así armar su espectáculo retorciéndose sobre el césped. ¿Cómo olvidar lo que ocurrió en la final del Mundial de Sudáfrica 2010 entre Países Bajos y España? No solo por la consagración de los españoles, sino también por el terrible patadón que le metió Nigel de Jong a Xavi Alonso, que para muchos era una clara expulsión. Sin embargo, el árbitro se conformó con sacarle la amarilla. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Argentina y Venezuela, por las eliminatorias de Qatar 2022. El defensor, Adrián Martínez, le metió un peligroso planchón a Lionel Messi, que fácilmente pudo haberle provocado una lesión. Sin embargo, el argentino pudo soportarlo y el venezolano, después del chequeo en el bar, tuvo que dirigirse hacia los vestuarios. Otro jugador que también tendría que irse expulsado fue Joao Félix, ya que en este partido contra Fulham, el portugués le metió un terrible planchón a uno de sus oponentes. En este encuentro entre Zampodria y Milán, el portugués Rafael Leao quiso aprovechar esta pelota alta para aventarse una pirueta. Desgraciadamente le termina pegando un peligroso golpe a su oponente, debido a esto el árbitro le saca la segunda amarilla dejándolo fuera del partido. Ahora nuestro protagonista sería Neymar, porque el brasileño en este partido contra Etrasburgo quiso engañar al árbitro simulando una caída dentro del área. Sin embargo, el juez pudo adivinar perfectamente su intención, así que le sacó la segunda tarjeta amarilla para mandarlo directamente hacia los vestuarios. Te traemos a Joao Cancelo, que sería expulsado en este partido contra el Fulham, debido a que el árbitro interpretó que el futbolista derribó de manera ilícita a su oponente cometiéndole falta. Durante este partido entre Real Madrid y Girona, Toni Kroos vería la tarjeta roja tras cometerle esta falta por detrás a uno de sus oponentes, pues teniendo que retirarse hacia el vestuario un poco indignado. Nos movemos ahora hacia lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid, donde el jugador Mario Hermoso sería expulsado luego de esta disputa cuerpo a cuerpo contra Dani Ceballos, en el cual el árbitro interpretó que el futbolista colchonero agredió a su oponente, es por eso que le sacó la cartulina roja. El jugador Ficayo Tomori no viviría la mejor de sus presentaciones en este partido contra Chelsea, porque al haberle metido un agarrón a uno de sus oponentes, el árbitro sanciona penalti y además lo expulsa. Vamos con esta acción peligrosa del jugador Jean Daniel Agpa Agpro, al alzar la pierna de manera peligrosa contra el defensor Kristoffen Smalley, y como consecuencia tuvo que irse hacia los vestuarios. En los cuartos de final entre Marruecos y Portugal, el jugador Walid Chedira también tendría que despedirse del partido, por esta plancha temeraria contra Joao Félix, por la cual el árbitro le saca la segunda cartulina amarilla. También en este encuentro entre Napoli y Ajax, el número 10 Dusan Tadic tuvo que decirle adiós al partido, después de haberle cometido este imprudente manotazo a uno de sus oponentes, y que el árbitro le haya sacado la tarjeta roja. Ahora vamos con lo que fue este innecesario pisotón del jugador David Cocholava, sobre el español Isco Alarcón, ganándose de manera justa la cartulina roja. Continuamos con esta expulsión protagonizada por Martin Braithwaite, tras haberle metido un codazo a su oponente, el árbitro verificó con el VAR y pudo rectificar que en efecto el danés tenía que irse hacia los vestuarios. En este partido entre Gales e Irán, el guardameta Wayne Hennessey cometió esta acción imprudente al intentar anticipar el pase, pero fallando y terminando de llevarse puesto al jugador rival, cometiendo claramente una falta que cortó una jugada de peligro importante, es por eso que el árbitro lo termina expulsando. También mencionamos al brasileño Emerson Royal, que fue un poco imprudente durante este partido contra Arsenal, ya que le metió un duro pero innecesario pisotón a uno de sus oponentes, dejándolo adolorido sobre el suelo. Debido a esto, el árbitro no tuvo contemplaciones y mandó al jugador del Tottenham directo al vestuario. No podíamos dejar atrás lo que sucedió en este encuentro entre Letts y Chelsea, porque el defensor Kalidou Koulibaly le metió un agarrón a uno de los oponentes para no permitir que se le escapara, pero esta acción le saldría caro, ya que el árbitro le saca la segunda amarilla y lo expulsa del partido. Hablamos de esta acción sacada en el partido entre Olympic Marsella y Tottenham, en el cual se puede ver como el surcoreano Son Heuming le había ganado en la carrera al defensor Chan Zenbemba. Es por eso que el congoleño tuvo que barrerse para poder detener al delantero, aunque le saldría caro porque tuvo que irse expulsado. Hablamos de Robert Lewandowski, porque el polaco en este partido contra Osasuna también sería expulsado, por interpretarse que le metió un codazo a su oponente y el árbitro no lo perdona, sacándole la segunda amarilla para echarlo del partido. Además, el delantero recibiría una suspensión adicional por este gesto bastante peculiar mientras se retiraba. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Angers y Niza. Sorpresivamente bastaron 9 segundos para que hubiera una expulsión. En este caso se trató del defensor Jean-Claire Todivo, que metió la pierna para parar a uno de los futbolistas rivales. Sin embargo, el árbitro no tuvo contemplaciones y le saca la roja directa. En este partido entre Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund tuvimos esta situación en donde el portero Lucas Radeki toma la pelota con sus manos estando fuera del área. Es por eso que el equipo rival se volvió como loco pidiendo la expulsión, que luego fue concedida por el árbitro tras haber verificado con el VAR. Por otro lado, observamos esta acción dada en este partido entre Villarreal y Atlético de Madrid, donde el jugador Alex Baena no quería regresarle la pelota a Nahuel Molina, y el argentino lo estuvo empujando hasta que le da un golpe en la cabeza, haciendo que quedara tirado sobre el suelo. Como consecuencia, el árbitro termina echando a Molina. Durante este encuentro entre Copenhague y Manchester City, el jugador Sergi Gómez le metió un jalón a uno de los oponentes para poder detenerlo. Y como consecuencia, el árbitro tuvo que verificar en el VAR para poder confirmar que, en efecto, debía irse expulsado. Pasamos con lo que ocurrió en este encuentro entre Español y Sevilla, en el cual habría dos expulsados. El primero fue el argentino Eric Lamela por haberse pegado este terrible patadón a uno de sus oponentes, y el otro fue el director técnico Julen Lopetegui, por haberle reclamado la decisión al juez. No todas las expulsiones se deben a malas actuaciones, esto nos lo dejó bien claro Vincent Abeubakar, ya que el camerunés, en este partido de fases de grupos contra Brasil en Qatar 2022, marcó este gol sobre el minuto final, y lo celebró quitándose la camiseta, sabiendo que claramente el árbitro le iba a sacar la segunda amarilla y lo iba a expulsar. Sin embargo, el delantero se fue con una gran sonrisa. Seguimos con la polémica situación que ocurrió en este partido entre Selernitana y Juventus. Justo sobre el minuto final, le anularon un gol a los de Turín, que había sido marcado por Arkadiusz Milik, pero se había marcado una posición adelantada de Leonardo Bonucci. El juez expulsó al polaco por haberse quitado la camiseta en la celebración, y a raíz del problema que se había armado entre ambos equipos, también echó a Federico Facio, y Juan Guillermo Cuadrado. Además termina expulsando al director técnico Massimiliano Allegri. Resaltamos este momento vivido entre Darwin Núñez y el defensor Joaquín Anderson. Durante todo el encuentro se puede ver como el danés se encontraba provocando al uruguayo, rozándolo y empujándolo cada vez que podía, significando una verdadera molestia para el jugador del Liverpool, que no podía moverse casi porque su oponente estaba pegado como si fuera una calcomanía. Hasta que al final Darwin se molesta y le mete un cabezazo, haciendo que cayera al suelo, el árbitro le saca la cartulina roja al uruguayo que no vivió su mejor día. Fíjate en este centro del tiro libre, Romelu Lukaku intentó conectar la pelota para marcar el gol, pero se puede apreciar claramente que estuvo en posición adelantada por una distancia bastante notoria, es por ello que inmediatamente el juez de línea alzó el banderín. En este partido entre Colombia y Brasil, en un choque entre Davidson Sánchez y Neymar, el brasileño fue a dar contra la valla publicitaria debido a la potencia con la que el colombiano lo empujó. Ney se quejó con el árbitro aunque este probablemente no le hizo caso. En este caso, Philippe Lamb no permitió que Marcos Reus se le escapara, ya que lo tomó por un brazo e hizo que diera una vuelta completa, aunque esto significaba falta. Mira este choque entre Marcelo y un futbolista rival, el brasileño acusó un golpe en el rostro cuando el contrincante le había tocado el pecho, vaya que el defensor del Real Madrid intentó engañar al árbitro con esto. Observa como este jugador le metió la mano a la pelota para continuar con el control de ella, un recurso bastante extraño que de seguro tuvo que ser sancionado. Este jugador al ver que la pelota se iba a meter en su propia meta, realizó una digna salvada de guardameta, arrojándose para sacarla con la mano, aunque obviamente tuvo que irse expulsado. Mira este choque entre estos dos futbolistas que terminó de una manera bastante rara, cuando uno de ellos le quiso arrojar un beso al otro en el momento en el que se estaban encarando. Nuevamente en un clásico tuvimos este momento donde Luis Suárez raspó con su botín la pantorrilla del portugués Pepe, haciendo que el zaguero quedara tendido sobre el césped, el uruguayo se llevó la amarilla. Este jugador se aprovechó cuando estaba siendo retirado en camilla para arrojarse al piso, el árbitro pudo darse cuenta de esto así que lo termina expulsando del partido. En el partido entre el Napoli y el Liverpool se pudo apreciar como Virgil van Dijk tuvo esta durísima entrada contra un rival, teniendo que ser amonestado. Aparte de esto tuvo una pequeña discusión con su compañero Jordan Anderson. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol, esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival. Este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo, en este partido contra España el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que esta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla. Por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Jean-Louis Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Lionel Messi protagonizando este tipo de acciones y de nuevo en un clásico contra el Real Madrid, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando este estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés después de haber eludido perfectamente al guardameta teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos, vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar, parece que la futbolista de las Tombilas se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta acción, donde la pelota estaba en juego. El argentino cuando está tirado sobre el césped recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimović, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti, además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Lionel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como Seix Fábregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera. Esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival. Además de eso, recibió una patada intencional en el abdomen. El árbitro no pudo darse cuenta de esto, pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes. El argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada, la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte, y cuando estaba tirado sobre el suelo, Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo, el portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus. Más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento. Podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius. Pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta hecho a Mení, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio. ¿Le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip, bro. Lewandowski, ¿te pasa algo, amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza, eh. Ten cuidado con tus actos, crack. Uy, uy, se viene lo gordo. Yo no sabía que estábamos en la UFC. Cuaresma, ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudiger, pero Kovácsic aprovecha para meterle un bombazo a Mané en toda la cara. Eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mané, porque sabe que no le conviene discutir. Jajaja, mira esto, amigo. Parece un meme. Como unos 3 metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada, eh. Decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas. ¡Qué asco, amigo! Y qué poca profesionalidad. Vaya tirón de pelo y vaya tortazo. Jajaja. Messi con el balón y ¡pum! Al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia. ¡A que sí! Último minuto y están perdiendo tiempo. Entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza. Ya que le clava los tacos en toda la espalda. ¡Wow! Mira esta doble falta. El jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. Dios mío, ¿pero cómo vas a entrar así a por el balón? Bueno, esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza. No sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo. ¿Qué te está pasando, bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro, crack. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile tuvimos esta situación donde Gary Medel y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse. Así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia, pudimos ver como Alex Song agredió a Mario Mandzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino. Fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria, inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo. Y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovic. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás. Esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto, así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Khan y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto, así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Khan se quejó grandemente con los árbitros, ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video. Debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto, así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente, cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el derbi Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco, ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras. Incluso al finalizar el partido, casi se entran a los golpes, si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa, que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival, y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo. El árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos, cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas. Pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela, mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo. Pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente, dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar. El brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia realizó este recurso fantasioso para intentar burlar a sus rivales. Como consecuencia, el árbitro le llamó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol, y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que éste le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar, y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas, tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto, ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando éste estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo, y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que éste le metió un pisotón cuando Lionel se encontraba en el piso. ¡Detente un poco, Pepe! Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que éste se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador, después de haber anotado, se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero éstos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid, con la anotación en el último minuto de Lionel Messi a pase de Jordi Alba. Y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar como el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Lionel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Vila y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano Eldivu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival. Aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído. Y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar cómo el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha. Pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora cómo Neymar, cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympique Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. Pasamos a ver lo que ocurrió en este partido entre el Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. En una acción de penalti cometida por Argex Robben, donde el mismo neerlandés se dispuso a cobrar, en su remate se topó con el gran Roman Winderfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi, que pudo encarar perfectamente esta acción, pasando entre la línea defensiva con un túnel que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar, que creó esta propia jugada, luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna, sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones, luego de caerse al suelo, no renunció a la pelota, ya que como podemos ver, le colocó la cabeza jugándose la integridad física, pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia, este jugador condujo a la pelota, dejando a dos rivales en el camino, cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco, te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo, le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue un futbolista que pudo sorprendernos de distintos tipos de formas, pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería, consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo, en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor, ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cicé, que tomó la pelota de tres dedos en una posición que lucía algo lejana, sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mikhailo Mudrik hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax, superando en velocidad a sus defensores y cuando pisó el área encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción, ya que después de que la pelota se alzó, le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo, en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo, una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol. Luego de la recuperación de su equipo en medio del campo, al ver que el guardameta estaba adelantado, no dudó en impactarla desde esa posición, tomándolo por sorpresa, haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies. A pesar de estar limitado por la esquina del córner, logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota. Después de esto, asistió a Musiala que perfiló para disparar y anotar el tanto. Ambos realizaron una celebración bastante creativa. En este partido, se pudo ver como Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro. Realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo. Y a un portero que había quedado a medio camino, el polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual, en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino, y punteó en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles. También tenemos la gran intervención de Kepa a Rizabalaga, siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica, donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas, tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo en frente del arco. Pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Frank Ribery fue algo de admirar. Un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo. En este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto penalti donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son. En este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus dotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área, alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Barata con esta corrida espectacular, donde el galés, a pura velocidad, le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma a Antepinto. Lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint-Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado, al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimit Arberbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del premio Puskas hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana, que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Toby al del Weidel y luego por Axel Witzel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota, el gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía, fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo, se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar en frente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores. En este momento cuando amagó con patear la pelota, engañando completamente al rival que hizo el gesto para cubrirse. Atención a esto, en un momento donde Sergio Vuzquets iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate como este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que este se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que este lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibraimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Vlaize Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que este le metió un pisotón cuando Leonel se encontraba en el piso. Detente un poco, Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada. Pero, ¿acaso has visto estos momentos tan picantes del fútbol? Yo no me desperdería, ¿eh? Haz clic ya, ¡rápido!